¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar en otra reunión más del sábado. Gracias por acompañarme y pues bueno, en esta mañana vamos a reflexionar en la porción de la semana de la lectura del Pentateuco, de la Torá, de los primeros cinco libros del Kumash, como tú lo conozcas. Y pues es interesante el Lech Lejá, es interesante, hay mucho, 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 mucho que meditar, mucho que ver. Pero bueno, en esta ocasión, en este año, octubre 2020, ya es el último, el último, el último Shabbat, el último día de reposo de este mes de octubre, 31 de octubre, el día de las brujas, creo, ¿verdad? El Halloween para los que lo celebran. Y pues bien, algo que a mí me llama la atención, bueno, la lectura es de Génesis 12 a Génesis 17. Y pero, yo quiero enfocarme a lo que es la Habstara, o la parte de los profetas, que es de Isaías 46, fíjense que Isaías 46, 27, el 41, 16, aunque yo me voy a, me voy a instar al versículo 17. El mensaje que a mí me llamó la atención, y ese es uno de los capítulos que a mí me gusta mucho, el capítulo 41 de Isaías, que es el Deutor Isaías. Recordemos que Isaías se hizo de tres autores, el original, que es del capítulo 1 al 39, el Deutor Isaías, que es del capítulo 40 al 55, y el Trito Isaías, o el tercero, del 56 al 66. Es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta, porque recuerden que son enfoques diferentes. El primer Isaías pre-exilio, el segundo Isaías, o el Deutor Isaías durante el exilio, y es el que más habla acerca del monoteísmo, y también te presenta al Eterno, al Rey del Universo, pero ya como también con un enfoque femenino, como una mamá que cuida a sus hijos. Entonces, hay mucho, en este Deutor Isaías hay mucho, algo maternal, así se presenta. Yo te traje, ahora sí, como una mujer embarazada, ¿no? Pero lo que vamos a ver, a enfocarnos y a reflexionar en esta mañana, es precisamente en Isaías 40. A mí en lo personal me llamó mucho la atención. Y aquellas personas que, bueno, estuvimos orando, lo puse en Facebook, las personas la semana pasada que dijeron que apoyáramos en oración, tú estuvo en Facebook, lo puse también en el grupo de Telegram, lo puse en un grupo que tengo de unos amigos, en fin, y ahí está, este, estuvimos orando. Y estamos confiando que el Eterno, nuestro Padre, está haciendo algo. Y si has estado orando en esta semana, aclamando a su nombre, creo que lo que está escrito es una respuesta a tus oraciones. Me incluyo a nuestras oraciones. Estoy seguro que lo que vamos a ver en esta mañana, de manera muy sencilla, estoy seguro que va a hacer un clic, va a tocar lo más profundo de tu ser, como a mí me pasó. Y hablando de Isaías 40, quiero que veamos, dice, ¿Acaso no lo sabes? Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Dice, Yahvé es el Dios Eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en Yahvé, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ahora, fíjense que esta parte, lo que está diciendo es un mensaje muy, muy profundo, muy, muy bueno para estos tiempos de pandemia, de tantas circunstancias que de veras sí ha afectado a una gran, gran parte de población, y también a bancos, por decir, yo he visto donde han cerrado totalmente, donde tenían sucursales, han ido cerrando sucursales y se quedan con una, hablando de bancos, aquí en esta ciudad donde estoy radicando, en Pachuca, y de otras empresas. Entonces, significa que sí ha estado afectando, lamentablemente, a diferentes sectores. Pero lo que yo puedo ver aquí, en lo que estábamos leyendo, los que confían en Yahvé, renovarán sus fuerzas. Y algo que veo es confiar. O sea, ¿cómo puedo yo renovar fuerzas? Es decir, cuando uno está cansado, porque pierdes fuerza, el estrés, el estrés, fíjense, el estrés nos hace perder fuerzas. Y no tan solo nos hace perder fuerzas, sino que también baja el sistema onmunológico, tu visión, no hablando de esta vista ocular, de ojos, sino la visión. Cuando ocurre, por ejemplo, las empresas tienen una visión, hacia dónde quieren llegar, y la misión es por qué existen y cómo van a llegar a esa visión que tienen. Cuando una persona está estresada, esa visión que tiene a largo plazo, a donde quiere llegar, se nubla. Se nubla. ¿Por qué? Porque, de veras, el estrés es el enemigo silencioso. Es el enemigo sutil que anda, se mueve, que daña el cuerpo. Y sobre todo, cómo el estrés puede afectar el sistema inmune, el sistema inmunológico, y bajan, bajan las defensas, entonces la persona se vuelve vulnerable. ¿Te has fijado que cada persona, por decir así, tiene en su cuerpo, tiene diferentes debilidades? Por ejemplo, hay personas que cuando se llegan a enfermar, o están muy estresados, es lo que yo quise decir, están muy estresados, un estrés muy fuerte, alguna parte de su cuerpo se debilita, y es donde, pum, le pega. Algunos son las acmídalas, se les inflaman, se enferman, y después viene la gripe, en fin, de aquí empiezan. Otro es la faringe, otro es el estómago, la digestión, otro les da colitis, que no pueden ir bien al baño, otro les da migrañas, o sea, cada persona tiene un área débil. Ahora, yo quiero decirte que el estrés es muy malo, y aquí esto que está hablando precisamente Isaías, esto dice, los que confían, y es algo importante confiar, porque nos sentimos tan estresados, por alguna circunstancia, que se nubla la visión y todo, pero también puede afectar la confianza, el estrés puede, porque te alteras, te pones así todo mal, te sientes mal, tu temperamento se altera, andas todo así, neuras como dicen, y eso, pues trae otros problemas con la familia, el matrimonio, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo, el profeta, dice, los que confían, los que confían, los que confían, y eso se dice tan fácil, pero cuando estamos en medio de una circunstancia tan difícil, como que, ahí es donde tenemos que realmente confiar, ahí es donde nosotros tenemos que practicar lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, y tan solo lo que estamos viendo ahorita en esta parasha, en esta porción de la semana, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de crecer en esa relación con nuestro Padre Eterno, cuando estamos pasando tiempos difíciles, es como si estuviéramos en medio de un desierto, donde no hay agua y sientes resequedad en tu boca, y cuando el cuerpo no tiene agua, pasan días y no tiene agua, pues puede entrar en un colapso, en una cuestión, bueno, no sé muchas cosas de medicina, pero sí puede traer consecuencias en la salud de la persona, y si no toma agua en cierto tiempo, puede morir, ok, se deshidrata, confiar es descansar, una persona que confía, descansa, descansa, ¿en quién? en quien lo está confiando, en quien lo sostiene, en quien está confiando, nuestra confianza primeramente debe de estar en Dios, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que provee, Él es el que protege, en fin, Él es todo para nosotros, y dice, los que confían en Yahvé, en los que confían en el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, y el todo del universo, es descansar, es creerle, una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios, ponlo ahí en el diálogo, ¿cómo se llama? lo que están apuntando aquí, una cosa es, creer en Dios, y otra vez, creerle a Dios, y por ejemplo, esto que el profeta está escribiendo, inspirado por Dios, él está transmitiendo ese mensaje, nos está diciendo, confía, confía, porque los que confían, porque los que confían, y ese es el mensaje, descansar, creerle a Dios, lo que está escrito, las promesas, esta palabra, que por supuesto, está dirigida a Israel, pero yo estoy convencido, con todo lo que he ido leyendo, y que no me las sé todas, pero lo que hasta ahorita, en este momento, en este día, lo que he podido aprender, es, es que mi Padre Eterno, el Rey del Universo, es el Dios de todo el Universo, no es exclusivo de un punto nada más, o de un grupito de personas, es Dios de todo el Universo, entonces, cuando nosotros vemos, que gracias a la Biblia Hebrea, nos muestra muchas cosas, de cómo, cómo piensa, cómo es el, el Rey del Universo, nos está mostrando un mensaje, para todos los que crean en Él, y le crean a Él, que crean en Él, y le crean a Él, significa, no al Dios Él, no, no me refiero al Dios Él, sino a nuestro Padre, que le crean lo que Él dice, lo que Él es, su esencia, y algo que yo he podido palpar, así, en mi corazón, en mi interior, es, que nuestro Padre, nos ama, de veras, nos ama, ahora, muchas cosas que hemos nosotros, hecho en la vida, han sido malas decisiones, en algunas cosas, hemos tomado decisiones equivocadas, pero qué bueno, que tomamos una decisión, porque, si no nos equivocamos, no aprendemos, entonces, no es de que nos quedemos ahí, frustrados, de que bueno, tomé una mala decisión, me fue mal, no, 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 ok, tomé la decisión, es bueno tomar decisiones, mis amados, malo es no tomarlas, porque aquella persona, que no toma decisiones, nunca se equivoca, porque nunca toma decisiones, nunca hace nada, no llega a ningún lugar, se queda estancado, por eso es importante, que nosotros tomemos decisiones, si estamos en una circunstancia, tomemos decisiones, yo en lo personal, he tomado decisiones equivocadas, las he tomado, he pagado el precio, por haber tomado decisiones equivocadas, esas decisiones equivocadas, que en su momento pensé, que eran correctas, no, pero no, no, que es lo que trajo, consecuencias, que generan estrés, y ese estrés, pues, de alguna manera afecta, pero aún ahí, aún así, en medio de ese estrés, en medio de esa equivocación, nuestro Padre no nos abandona, porque si, si nosotros estamos considerando a nuestro Padre, en nuestras decisiones, y tomamos una decisión, y si nos llegamos a equivocar, en la decisión que nos equivocamos, por eso dice Proverbios 3, que Él nos endereza, o sea, nuestro Padre, y aquí esto es importante, nuestro Padre, nos deja que tomemos decisiones, no somos títeres, somos seres humanos, tenemos que tomar decisiones, pero dice Proverbios 3, me encanta, que si tú lo tomas en cuenta a Él, Él va a enderezar tu camino, voy a verlo rápidamente, porque vale la pena, tomar en cuenta, ese versículo de Proverbios 3, y me gusta mucho, a mí me ha ayudado mucho, dice versículo 5, confía, otra vez, confía, en Yahvé de todo corazón, y no en tu propia inteligencia, y no, dice, reconocelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas, ok, Él allanará tus sendas, y de alguna manera, enderezará tu camino, también dicen otras versiones, allanará, aplastará, en fin, nada más por el hecho, de haberlo tomado, en cuenta, reconocelo en todos tus caminos, reconocelo en todos tus proyectos, Padre, fíjate que hay esta situación, y pienso tomar, pienso hacer esta, voy a tomar esta decisión, y no es de que venga una voz del cielo, y que se oiga, sí Ernesto, bueno me llamo Ernesto, o Alejandro, también me llamo Ernesto Alejandro, sí Alejandro, está bien, vete por la derecha, imagínate que se oiga la voz así, no hombre, bueno fuera poder escuchar así, pero pues, pues no, entonces uno, uno, considera al Eterno, y Padre, yo pienso hacer esto, guíame, protégeme, pero nuestro Padre, nos va guiando, de alguna forma, tenemos que ser sensibles también a su mover, a su voz, hay algo aquí adentro, entonces tomamos la decisión, pero si hay algo que no es correcto, nada más por el hecho de haberlo reconocido, haberle dicho, Padre, pasa esto, pienso hacer esto, él va enderezando, va allanando, si hay, hay muchas, de camino disparejo, lo va allanando, y nos va enderezando, para que agarremos el rumbo, es como un avión que sale de México, estamos aquí en la ciudad, yo vivo en Pachuca y Hidalgo, pero en la ciudad de México, donde está el aeropuerto, sale de ahí, va rumbo a Francia, entonces ya está, la dirección correcta, de cómo llegar hasta Francia, es un ejemplo, pero si el, el aparato se desvía, y, unos, unos grados, saliendo de México, no se nota, pero conforme va pasando el tiempo, se va notando, hasta que va, ya no llegó a Francia, ya llegó a Holanda, en lugar de Francia, entonces, el hecho de que tomemos una decisión, y si no es la correcta, y nos vamos alejando del correcto, el Padre nos endereza, de una o de otra forma, usa sus medios, Él es Dios, Él, Él, Él lo hace, pero es porque estamos conectados con Él, confía, es importante que tomes decisiones, aunque te equivoques, pero cuando te, tú tomas esa decisión, aunque te equivoques, aprendes de esa decisión, haces correcciones, lo vuelves a intentar, hasta que lo logres, cuando llega, a veces las personas solamente se fijan en el éxito, que logró, pero no se dan cuenta, de cuántos fracasos, llegó, hasta el éxito, oye, cómo le hiciste para llegar a lograr esto, y pues, uy, es la euforia, no, llegaste, lo lograste, sí, pues lo logré a través de, cuántos pasos, cuántos pasos lo lograste, fueron a través de 10 fracasos, pero llegué, ah, bueno, significa que se levantaba, lo volví a intentar, se levantaba y lo volví a intentar, y es algo que aquí nos está mostrando, que, que, que si nosotros nos equivocamos en alguna decisión, y ahora estamos enfrentando las consecuencias de esa decisión, y eso está generando estrés en nuestra vida, pues, esta es la palabra que nos está diciendo, confía, los que confían, tú crees, descansa, descansa en él, es como una niña que está ahí, y arriba de una roca, puse ahora en el muro, lo voy a poner también ahí en YouTube, y, 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 y se tira desde la roca, que será unos dos metros, su padre lo está esperando con sus manos así, se tira a la niña y va volando, la niña está confiando en que su padre lo va a agarrar, y va en el aire, chéquenlo en la comunidad, lo voy a poner, entonces, ahí en la comunidad voy a estar poniendo muchos mensajes y todo, para estarnos animando y, y estar en contacto, ahora, confía, créele, descansa, ok, y por eso dice ahí, que cuando uno confía en el eterno, que está uno descansando, está uno creyéndole a él, entonces, dice, vas a poder volar, vas a poder correr, vas a poder caminar, y no te vas a cansar, es decir, está hablando de, de volar, de correr, o de caminar, lo que hagas, dice, no te vas a cansar, porque el cansancio, una de las cosas que produce el estrés, es un cansancio crónico, que anda siempre cansado, y que no te da fuerzas, y te cansas muy rápido, y te da sueño, y a media, al mediodía, y andas con toda la, nada más te queda una pequeña rayita, y ya, ya no aguantas más, y dices, ya, ya no puedo, ya no aguanto, ya se me acabó la pila, entonces, miren, mis amados, yo lo que quiero que veas, dice, lo que leímos, que nuestro padre no se cansa, ni se fatiga, y dice, y su inteligencia es insondable, insondable, él fortalece el cansado, acrecenta las fuerzas del débil, aún los jóvenes se cansan, y se fatigan, y los muchachos tropiezan, y caen, pero los que confían, en el eterno, en Yahvé, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, y no se fatigarán, caminarán, y no se cansarán, entonces, una de las cosas que hace, confiar, lo que el resultado que trae del confiar, es, renovar fuerzas, nos van a renovar, las fuerzas, entonces, el estrés, de veras, debemos aprender a manejarlo, porque debilita, el cuerpo, se nubla la visión, baja la autoestima, como, digo, pues sí, de alguna manera, también, tu autoestima está, por los suelos, porque interpretas mal, la situación que estás, viviendo, también baja tu sistema inmune, pues bueno, tu temperamento se altera, y a lo mejor andas todo mal, ya no, por cualquier, por cualquier cosa, explotas, en fin, y también puede traer una mala digestión, y al traer una mala digestión, por el mismo estrés, porque se generan ciertas, hormonas y sustancias en el cuerpo, que llegan a afectar también, la digestión, y pues eso también afecta, por eso viene un cansancio, ahora yo quiero terminar, el capítulo 41, todo el capítulo 41, está muy, muy, muy bueno, y habla de un siervo, y el siervo, precisamente, es Israel, cuando ya llegas al capítulo 53, de Isaías, que se ha interpretado, los cristianos lo han interpretado, de una forma muy diferente, tenemos que tomar, para leer, Isaías 53, tenemos que leer, del capítulo 40, al capítulo 55, para ver todo el contexto, y ver quién es el siervo, y aquí nos dice, el capítulo 41, nos está diciendo, que el siervo, es Israel, se está refiriendo, al pueblo de Israel, y pues el profeta, está hablando, de cuando ya van a salir, del destierro, van a salir, de Babilonia, y van a ir rumbo a Judá, para establecerse ahí, entonces, de lo que está hablando, ese es el contexto, ahorita no voy a hablar, de Isaías 53, pero estamos hablando, de esta porción, de la Parashah, hablando de los profetas, y pues bien, ahora, algo que aquí, me llama la atención, y que es una, es algo que a mí, me llegó muy profundo, porque, en medio de una situación difícil, que uno está pasando, que uno está viviendo, como ya dije, a veces tomamos decisiones, equivocadas, y que al final, a un tiempo, pum, explotan, y te afectan, en fin, cuando yo leí, he leído tantas veces esto, pero cuando tú estás pasando una situación, y estás orando, y estás clamando, al Padre, y tú lees esto, haz de cuenta, que te está hablando a tu corazón, a ti directamente, y así me ha pasado, y yo ruego a mi Padre Eterno, que esto que voy a decir ahorita, te esté hablando a tu vida, que te pueda llenar, que te pueda fortalecer, darte fuerzas, no te condenes, si tomaste una mala decisión, si te equivocaste en algo, y ahora estás enfrentando eso, yo quiero decirte, que en medio de esa situación, si tú estás arrepentido, hiciste una teshuva, como dice en hebreo, de girar y regresar al Padre, con un corazón humilde, y humillarte, ponerte en paz con Él, someterte a Él, de honrarlo cada día, pues va a regresar la prosperidad, esa es una promesa, yo lo estoy creyendo, yo he tomado decisiones, equivocadas, pero yo, yo he regresado al Padre, en ese aspecto, de que Padre, me desvíe, tomé una decisión equivocada, pero aquí estoy, perdóname, pero ya estoy viendo, cómo el Padre, está orando de alguna manera, y no nos deja, y bien, en esta parte, dice, versículo 8, pero tú Israel, mi siervo, ahí está, 41, 8, tú Jacob, a quien te he escogido, sin mente de Abraham, mi amigo, porque esto va en contexto, a Génesis 12, capítulo 12, al 17, capítulo 17, que Abraham es su amigo, ahí hay mucha enseñanza, pero en esta ocasión, no lo vamos a ver, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, y te dije, tú eres mi siervo, por supuesto, de quién se refiere, a Israel, yo te escogí, no te rechacé, aunque, dice, así que, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, y te ayudaré, te sostendré con mi mano, con mi diestra victoriosa, ahora, es un mensaje, que si tú lo dices, esto yo lo necesito para mí, pero, ¿a quién escribió esto? está hablando a su siervo Israel, ¿en dónde estaba? en el exilio, estaban todavía ahí en Babilonia, en el exilio, pero, ellos ya iban a regresar a Judá, y aquí el profeta está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no temas, ahora, yo quiero decirte que es lo mismo, yo así lo tomé, digo, padre, yo creo que no, no me has abandonado, estás conmigo, descanso en ti, creo en ti, confío en ti, y hasta ahorita, el padre siempre ha obrado, de alguna forma, y de otra, él lo hace, versículo 10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, y te ayudaré, y te sostendré, con mi diestra victoriosa, dice, todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados, de una manera, quiero decirte que Babilonia, fue avergonzado, fueron los que lo llevaron al exilio, y ellos después, fueron avergonzados, por el siguiente imperio que vino, que era el persa, dice, sin duda, serán avergonzados, y humillados, los que se te oponen, serán como nada, como si no existiera, dice, aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás, los que te hacen guerra, serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene, con la mano derecha, yo soy el que te dice, no temas, yo te ayudaré, no temas, gusano, gusano Jacob, por pequeño Israel, afirma ella ve, ahora, aquí está hablando, y está diciendo Israel, dice, los babilonios, o los de Babilonia, se han burlado de ti, se han hecho chistes, burla de ti, dice, no lo van a volver a hacer, entonces, aquí, a mí me encanta, porque yo creo que, la pregunta es, tú has pasado situaciones, donde hay gente que ha hablado, y que ha hablado mal, de ti, y quizás, porque has creído, en la escritura, porque has creído, porque practicas las fiestas, porque guardas el Shabbat, y mucha gente empieza a hablar, y mira, y eso que guarda el Shabbat, y mira cómo está, cómo, y cómo le está yendo, hay momentos que, hay tiempos, que necesitamos pasar, por pruebas, y, y yo en mi caminar, mis amados, he pasado diferentes pruebas, fuertes, pero te voy a decir algo, que he aprendido, cada vez que el Padre, me tiene un proyecto, a otro nivel, Dios mío de mi vida, paso por cada circunstancia, tan dura, tan dura, que ya digo, ya no aguanto, ya no aguanto, cuando yo inicié, una congregación, que fuimos fundadores, una congregación, hace muchos años, el Padre me pasó, por unas situaciones, tan difíciles, que yo ya no encontraba, la salida, yo ya me estaba rajando, de veras, pero algo que pasó, en ese tiempo, hace, hace como 25, 26 años, mi esposa, la que falleció, me dijo, porque yo ya me estaba rajando, y me dijo, yo estoy contigo, yo me muero en la raya, contigo, pero no nos vamos a echar para atrás, vamos, tú puedes, y esas palabras de ánimo, de una compañera, de una esposa, me levantó, digo, vamos, tenía esa responsabilidad, tenía yo, ya teníamos una hija, pero venía un hijo, y, de veras, seguimos adelante, avanzando, y qué pasó, pues, y se inició un proyecto, un proyecto, que bendijo a muchísima gente, muchísima gente, no sé a cuánta, o sea, fue mucho, pero tuvimos que ser preparados, fue un calor, el medio, ahora sí que como, como la plata, ¿no?, que se purifica, te prepara, si tú estás pasando una situación difícil, y que ya no sabes qué hacer, puedo decirte por experiencia, que nuestro padre nos prepara, para un proyecto, para otro nivel, otro nivel de revelación, otro nivel, de que él se va a manifestar, a tu vida, yo lo he visto, lo he aprendido, y yo sé que todo esto, que he estado pasando, en estos últimos dos meses, han sido cosas, que yo ya digo, ay, ¿cuándo se va a acabar esto?, y unas personas, en esta semana, me lo han dicho, de veras, parece que se pusieron de acuerdo, y son diferentes, y me lo han dicho, ¿sabes qué?, yo lo que puedo ver, es que Dios, te está preparando, para llevarte a otro nivel, y yo le dije, pues ya que acabe, de prepararme, eso es lo que uno quiere, ¿no?, pero, ¿qué es lo que tenemos, que hacer?, confiar, los que confían, los que confían, los que confían, y aquí algo, que me llamó la atención, cuando dice, tú, Jacob, gusano, un gusano, es indefenso, tú vienes, lo aplastas, y se acabó, pero fíjate, cómo le dijo, el profeta, a un pueblo, que estaba ahí, en Babilonia, que se burlaban, de ellos, los de Babilonia, y que fueron, avergonzados, cuando llegó, al imperio persa, si, fueron avergonzados, ahora, dice, tú gusano, dice, ay, qué feo, le dijo, nuestro padre, le dijo eso así, gusano, pues oye, qué mala onda, no, es que le dijo, la clave, cuál es el poder, del gusano, oye, el gusano, tiene poder, si tú vienes, y lo aplasta, con el pie, y se acabó, tiene poder, y el poder, está en su boca, un gusano, puede, comer, comer, se acabó, una planta, y puede estar, a un árbol, estarle, hasta que, entonces, en dónde está, el poder del gusano, en la boca, en dónde está, el poder de Israel, en la boca, qué es lo que vemos, a nuestros hermanos, ahí en el muro, de los lamentos, en el cotel, están orando, y se están turnando, y siempre va a haber gente, tú vas a esta hora, hay un canal, que está en vivo, que se ven, cuando están orando, ahí dentro del, porque hay subterráneos, también, y vas a ver gente, que está circulando, no muchos, pero hay algunos, y que están, ahí en guardia, orando, que sea uno, pero lo va a ver, porque, cuál es el poder, que hay, en un pueblo, que le ha creído a Dios, que ha hecho un pacto, con Dios, y si tú has hecho, un pacto, con el eterno, esto es también, para nosotros, nosotros, donde está el poder, de nosotros, en nuestra boca, en la oración, el estar conectados, con Dios, en nuestro pensamiento, Isaías 26, 3, aquel, cuyo pensamiento, persevera, en el, en nuestro Padre Eterno, tendrá paz, y esa es una de las maneras, para tener paz, en medio de todo, lo que estamos viviendo, y bueno, ya te di de todo esto, para que veas, que es lo que tenemos, que sacar de provecho, y luego dice, versículo, no temas, lo del gusano, y luego dice, porque yo mismo, te ayudaré, el Santo de Israel, es tu Redentor, te convertiré, en una trilladora, nueva y afilada, con doble filo, trillarás, montañas, y las harás polvo, convertirás, en paja, las colinas, las aventarás, y se la llevarán al viento, un vendaval, las dispersará, pero tú, te alegrarás, en Yahvé, te gloriarás, en el Santo de Israel, me gusta el 17, vamos a leerlo, los pobres, y los necesitados, buscan agua, pero que, pero no la encuentran, la sed, les ha resecado la lengua, pero yo, Yahvé, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré, y pues, yo quiero decirte, que nuestro Padre responde, en conclusión, lo que hemos leído, en esta mañana, de esta Habstará, nuestro Padre responde, si tú has clamado, a su nombre, Él va a responder, de alguna forma, Él va a responder, y yo quiero decirte, que las puertas, que Él abre, nadie las va a cerrar, y las puertas, que Él cierra, nadie las va a abrir, ese es nuestro Padre Eterno, confiemos, yo les responderé, dice ahí, no los voy a abandonar, y yo tomo esa palabra, y digo, Padre, yo te creo, te creo a ti, no tan solo creo en ti, te creo a ti, de lo que tú dices, lo que pusiste en el corazón, de estos, de estos escritores, de estos redactores, y que de alguna forma, nos los ha estado mostrando, en nuestra vida, yo no sé, cómo ha sido tu experiencia, pero lo más importante, es que tanto conoces a Dios, que tanto, y estos desiertos, estos tiempos difíciles, que podamos pasar, son grandes oportunidades, para conocer, a nuestro bendito Padre, de estar conectados, no te desconectes, porque si te desconectas, tu fe se va abajo, la confianza, y el que toma control, es el estrés, mantengámonos, mantengámonos conectados, nuestra mente, en el día, el dar gracias, dale, una de las cosas, que yo aprendí, en esta semana, es, cuando tú oras al Padre, Padre, y clamas, Padre, tengo esta situación, así, así, por favor, ayúdame, no hay nadie más, que tú, ayúdame, por favor, te lo ruego, a mí no me gusta pedirle, yo soy para pedirle al Rey, a mí me gusta rogarle, a mí me gusta, como dicen los profetas, te ruego, y yo, normalmente digo, Padre, yo te ruego, por favor, esta situación, así, así, pero ya después que oré, porque mi Padre, no es sordo, mi Padre, no se le olvidan las cosas, no necesitamos decirlo tanto, simplemente, que ya le dijiste, y clamaste a él, ahora dale gracias, a veces olvidamos el poder, que hay, en la gratitud, hay un poder impresionante, que en otro momento, lo vamos a platicar, si te interesa, ahí, por favor, escríbelo, si, en estos sábados, que tenemos aquí juntos, lo vamos a tocar, pero la gratitud, es importante, entonces, si tú ya clamaste, por una situación, y le dijiste, Padre, esta situación así, te ruego, por favor, ayúdame, te clamo a ti, no tengo a nadie más, y bueno, ya hiciste, ya pusiste tu petición al Rey, después de eso, de ahí en adelante, da gracias, en lugar de estar, todos los días, Padre, yo te ruego, yo te ruego, por esto, Padre, yo te ruego, y por la misma situación, todos los días, todo, imagínate al Rey, dice, si, hijo, ya te entendí, pues, claro que te entendí, pero que diferente es, ponemos la situación, ante el Rey, le rogamos, por favor, su benevolencia, que su gracia, opere en nosotros, a favor de nosotros, de ahí en adelante, Padre, gracias, porque me escuchas, gracias, porque esta situación, que yo te puse, en tus manos, por decirlo así, yo sé que me has escuchado, yo sé, porque tu palabra, yo he estado leyendo aquí, el profeta Isaías, y que está inspirado, y que ese, ese mensaje, que le estaba dando al pueblo, de que tú no abandonas, al pueblo, de Israel, y se lo demostraste, porque ellos salieron, victoriosos, de ahí, de, de Babilonia, salieron bien, aunque ya estaban, bajo los persas, pero regresaron, a la tierra, y los babilonios, fueron avergonzados, conforme a esa palabra, a esa profecía, o a ese oráculo, que dijo este redactor, yo creo, que eres así, Padre, gracias, porque yo sé, que no me abandonas, Padre, gracias, porque tú me das fuerzas, Padre, gracias, porque, no permites, que me desmaye, que el ánimo, se me vaya al suelo, Padre, gracias, porque tú me sostienes, imagínate, el Salmo 41, el Salmo 40, y el 41, en esas partes, medulares, que hoy vimos, y en lugar, de, de, de estar, ya después, que clamaste, a él, que te parece, que mejor ahora, darle gracias, Padre, gracias, porque tú no me abandonas, porque tú me ayudas, o sea, todo lo que estuvimos leyendo, tú me sostienes, tú peleas por mí, gracias, Padre, por esto, gracias por acá, gracias, gracias, y al otro día, gracias, Padre, porque yo sé que estás obrando, yo espero en ti, confío en ti, y al otro día, gracias, gracias, Padre, porque yo sé que estás conmigo, gracias, yo espero en ti, Padre, que vas a hacer, no sé, como lo vas a hacer, tampoco, pero yo confío en ti, pero mientras nosotros, nos estamos moviendo, haciendo, como dice el dicho, orando y conmigo, con el mazo, dando, pues mis amados, esta es la enseñanza, y espero que sea de utilidad, y de bendición para ti, sí, y si nuestro Padre Eterno nos permite, nos estaremos reuniendo, en otra, en otra, en otro sábado, que estaremos hablando de diferentes temas, hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué platicar, pero hoy, hoy 31 de octubre, esta es la palabra, la enseñanza, para nosotros, de ánimo, de salir adelante, y pues bueno, ya te dije lo que hagamos, que pongamos la situación en las manos de nuestros Padres, y de ahí en adelante, darle gracias, darle gracias, y hay un poder ahí, no lo olvidemos, no lo olvidemos, iremos aprendiendo más cosas, conforme, nuestro Padre Eterno nos va mostrando, pero la finalidad es poderte ayudar, poderte ayudar, y bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, este, te deseo lo mejor, que mi Padre Eterno te bendiga, y te guarde, y haga resplandecer, su rostro sobre ti, extienda su amor, y te dé gracia, alce su rostro sobre ti, y te dé esa paz, ese shalom de lo alto, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, donde quiera que estés, y pues bueno, gracias por acompañarme, dejen ahí sus, sus comentarios, yo los estaré viendo, en su momento, tomaré notas, y pues bien, si esto tú lo, si tú crees que esto es de bendición, esta enseñanza, compártelo, 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 y pues bien, nos estaremos viendo, en el próximo Shabbat, si nuestro Padre, nos permite, Shabbat Shalom.